¿Qué es el futuro de la comunidad andina? En la Secretaría General de la Comunidad Andina. Doctor Francisco Pareja, bienvenido a esta entrevista. Gracias. Doctor Pareja, ¿qué significa ser andino? El secretario general saliente de la CAN, Adalid Contreras, manifestó que se creó una cultura de derechos ciudadanos en la región. Pero, ¿hasta qué punto estos derechos están interiorizados en el ciudadano común andino? Bueno, la información de los ciudadanos andinos sobre en general el proceso de integración andino y latinoamericano en general es lamentablemente escasa. Por eso es muy importante que se vayan cada vez más desarrollando actividades de motivación e información a la ciudadanía sobre los derechos que tiene, más allá de sus derechos como ciudadanos de un país solamente. También sus derechos como ciudadanos de una comunidad de naciones, como es el caso de la comunidad andina. Sin embargo, estos derechos son tangibles y concretos. y tienen que ver con, por ejemplo, existe normativa andina que permite a un trabajador de cualquiera de los países miembros contratado por una empresa de otro país miembro de la comunidad andina, contar con los mismos derechos laborales con que cuentan los trabajadores nacionales del país, del otro país. Es decir, lo que se llama trato nacional, en términos de derechos laborales, derecho a la filiación al seguro social del país, al que se moviliza, al que migra, es el trabajador contratado por una empresa de un país miembro de la comunidad andina. También, desde algunos años ya, existe el derecho a circular libremente por los países andinos, por los espacios geográficos que comprenden los cuatro países con solamente el documento de identidad nacional, sin necesidad de pasaportes, sin necesidad de una visa. Es decir, el espacio geográfico de los cuatro países va asimilándose gradualmente a lo que sería un espacio nacional. Estos son algunos de los derechos. Recientemente fue aprobado el reglamento de una norma comunitaria, como se conoce como decisiones de la comunidad andina, para permitir que consulados de cualquiera de los cuatro países miembros, en cualquier país del mundo, puedan atender a ciudadanos de otro país andino, en países en los cuales no exista el consulado de su país. Es decir, protección consular y a migrantes. Es muy importante, por ejemplo, para muchos migrantes andinos, en diversos países del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, etc. En ciudades en las que a lo mejor no existe un consulado ecuatoriano, pero sí uno peruano, boliviano, colombiano, ese ciudadano ecuatoriano, si tiene alguna necesidad de protección consular o algún trámite con su pasaporte, en fin, puede acudir al consulado de otro de los países andinos para obtener esa protección y esa asistencia. Desde la creación del Pacto Andino se plantearon metas sociales en temas de educación, salud, laboral y cultural, que luego fueron incluidas en la agenda social de la CAN. ¿Qué resultados ha generado esta agenda social? Bueno, primero yo creo que es importante recordar que desde, como usted lo acaba de mencionar, desde su creación en el año 69, el Grupo Andino, se crearon tres convenios que tienen que ver con temas sociales. El convenio Andrés Bello para temas de educación, cultura, ciencia y tecnología, el Hipólito Unánime para temas de salud y el Simón Rodríguez para temas laborales. El convenio Andrés Bello, como lo manifestaba anteriormente, ya no es miembro del sistema andino de integración. Sin embargo, la Secretaría Ejecutiva del convenio Andrés Bello, durante los últimos años, vino coordinando sus actividades con la Secretaría General de la Comunidad Andina. Inclusive el Consejo Andino de Ministros de Educación y Responsables de Políticas Culturales, tiene como secretarías técnicas a las dos secretarías, la sala del convenio Andrés Bello y la Secretaría General de la Comunidad Andina, de modo de garantizar una coordinación de sus actividades. El convenio Hipólito Unánime, que sí sigue siendo miembro del sistema andino de integración, sin embargo, tiene entre sus miembros a países que van más allá de la comunidad andina. Son miembros también Venezuela y Chile, además de los cuatro países andinos. Igualmente, coordina sus actividades con la Secretaría General de la Comunidad Andina, pero es un organismo autónomo e independiente, aunque sí miembro del sistema andino de integración. ¿Qué cosas concretas se han logrado? Bueno, yo creo que vale la pena mencionar específicamente el caso del convenio de salud, o sea, el Hipólito Unánime, o convenio Andrés, o el organismo andino de salud, como se lo conoce también, que ha tenido logros muy significativos, como por ejemplo, el haber tenido una ronda de negociaciones sumamente exitosa con empresas internacionales de fármacos para reducir en un 72% el precio de los antivitrales, los retrovirales, perdón, para el tratamiento del SIDA, ¿no? Y se ha avanzado la negociación de fármacos, medicinas consideradas esenciales, genéricos, para que se garantice el acceso a esas medicinas a la mayor cantidad posible de personas. Esas negociaciones han sido conducidas por el convenio Hipólito Unánime y han sido tan positivas que muchos países de fuera de la comunidad andina, incluso de fuera de los miembros del propio convenio Hipólito Unánime, han participado en la negociación para beneficiarse de lo que es el, digamos, lo obvio, ¿no? Mientras más unidos y más somos, más fuerza de negociación tenemos. Y eso lo ha puesto muy bien en práctica el convenio Hipólito Unánime. También yo creo que es importante mencionar el muy exitoso programa de radiación de la malaria en las zonas de frontera entre los países miembros de la comunidad andina que llevó a cabo el convenio Hipólito Unánime, con apoyo del Fondo Mundial contra la Malaria. Un programa que estuvo en ejecución varios años y fue sumamente exitoso en reducir de manera dramática los niveles de incidencia de esta enfermedad en las zonas de frontera. Otros importantes logros en el marco de la agenda social también pueden mencionarse. Por ejemplo, ahora acaba de iniciarse la ejecución de 17 proyectos de desarrollo rural en los cuatro países miembros, cuatro de ellos en el Ecuador, para apoyar a pequeños productores agrícolas. En el caso de Ecuador, la producción de cacao en Manaví, en el Guayas, en el Azuay. Hasta hace pocos, hasta hace un par de años se vino ejecutando un proyecto también en el marco de la agenda social de la comunidad andina de soberanía alimentaria para rescatar y evitar que desaparezcan una serie de prácticas y técnicas de cultivo precolombinos que se habían perdido, o casi, de técnicas de cultivo y de productos muy importantes para la alimentación de la gente y para el buen uso de los recursos naturales. Y este programa que se llevó a cabo de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria justamente permitía rescatar y evitar que desaparezcan ese tipo de prácticas y de productos. Estos son algunos ejemplos de los programas que en el marco de la comunidad andina se han llevado a cabo como parte de la agenda social. ¿Qué resultados ha generado el protocolo de Trujillo para la región andina con la incorporación de nuevos temas como los sociales y los ambientales y que permiten avanzar a una integración que sobrepasa el escenario puramente comercial? La comunidad andina hace mucho tiempo que lleva a cabo una integración que no es exclusivamente comercial. No solamente desde el futuro de Trujillo, desde algún tiempo atrás. Bueno, mencionábamos anteriormente que desde su inicio fueron creados tres convenios sociales. De manera que siempre ha estado presente el tema social, aunque el énfasis, por supuesto, ha aumentado a partir de mediados de los años 90 y en la década actual. Se ha puesto cada vez más en el esfuerzo a lo que se denomina una agenda integral, una agenda multitemática de la integración. Yo quisiera, sin embargo, hacer una decisión, o sea, un alcance que es el siguiente. Con frecuencia, algunas personas no bien informadas dicen que la comunidad andina se ocupa exclusivamente de temas comerciales y solamente es comercio. En primer lugar, no es verdad que solamente es comercio, como estamos viendo en otros temas también. Pero además, el comercio es importante no por sí mismo. Y haciendo un paréntesis, vale la pena mencionar que el comercio entre los países andinos es mucho más dinámico que el comercio con el resto del mundo. Crece a una tasa promedio anual de 13% versus el comercio hacia el resto del mundo que crece alrededor del 10%. Es más dinámico que el comercio del resto del mundo, por una parte. Y por otra, está compuesta de bienes manufacturados de alto valor agregado que generan más empleo. Entonces, esto en primer lugar, el comercio interregional produce desarrollo porque genera empleo, genera valor agregado y permite avanzar hacia la modificación de la matriz productiva del país y de los países miembros. Entonces, no es deleznable, más bien es importante por el tipo de comercio, por las características del comercio. Y produce desarrollo social, la medida que produce, genera empleo y empleo además de calidad. Empleo, como mencionábamos al comienzo, su primera pregunta se refería a los derechos de los ciudadanos andinos. Bueno, está ahí el derecho al seguro social, a una remuneración mínima, digna, legalmente establecida, etc. Todo eso es posible cuando estamos hablando de producción de empresas manufactureras, no solamente de producción de bienes primarios. Y a eso contribuye el proceso de integración digna de manera muy significativa. Pero no solamente está lo comercial y lo económico con todo el impacto y las consecuencias que tiene en términos de matriz productiva. Bueno, sino que, como usted mismo mencionaba, está la agenda social de la que hemos venido hablando, la agenda ambiental. Hay temas de integración, desarrollo de integración fronteriza. Se está, bueno, el turismo es un tema muy importante, un aspecto muy importante dentro de la comunidad andina. Como lo es el desarrollo de integración fronteriza, bueno, creo que ya lo mencioné. Doctor, perdón que le interrumpa. Háblenos un poquito más sobre el desarrollo de integración fronteriza. Bueno, ese es un aspecto sumamente importante que se vuelve cada vez más posible trabajarlo en el marco de un proceso de integración. Como bien sabemos, nuestros países, no solamente Ecuador, sino en general, nuestros países latinoamericanos, los Estados-naciones muchas veces han estructurado contra el vecino. Los conflictos fronterizos han sido un poco, han sido bastante comunes en nuestro continente, hasta hace poco, hasta relativamente poco. El ir dejando eso de lado, superando esos conflictos fronterizos, lleva a que las fronteras de barreras contra el vecino se conviertan en bisagras, más bien, de la unidad entre naciones. Y vemos en el caso de Ecuador, como los gabinetes binacionales, tanto con Perú como más recientemente ya con Colombia también, ya se están convirtiendo en una práctica común. Eso es parte también, muy importante del proceso de integración. Entonces, doctor, ¿cómo ve usted el futuro de la comunidad andina en el marco de la integración suramericana? Desde su creación, la comunidad andina, o el grupo andino como se llamó originalmente, siempre fue pensado como una etapa transitoria hacia la integración en Sudamérica. O sea, hagamos brevemente un poquito de historia, ¿no? O sea, el grupo andino se crea por la frustración que había en el marco de la ALALC, entonces, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, de que no se avanzaba suficientemente rápido en la liberación del comercio entre todos los países mismos de la ALALC, que son todos los de América Latina, no todos los de América Sur. Y por eso es que los países fundadores del grupo andino, con economías más parecidas entre sí, menos disímiles, de países relativamente de tamaño similar económico, deciden constituirse un grupo para avanzar hacia la integración suramericana, comenzando por la subregión. Entonces, esa fue la vocación desde el comienzo de la comunidad andina. El gran economista ecuatoriano Germánico Salgado, el gran promotor de la integración suramericana y andina, inclusive tiene publicado un libro por la Universidad Andina, por la Corporación Editora Nacional, que se llama así, ¿no? Grupo Andino Eslabón de la Integración Suramericana. Siempre fue pensado así. Y ahora esa también es la vocación, o sea, la comunidad andina está actualmente en un proceso de reingeniería, como se le van a llamar, que en definitiva es un proceso de reforzamiento, fortalecimiento institucional y adecuamiento a la realidad actual de las diversas instituciones del sistema andino de integración. Pero, ¿cuál es el propósito de eso? Fundamentalmente, el de fortalecer a la comunidad andina para aportar a la integración suramericana, para la convergencia suramericana. También yo creo que vale la pena mencionar algo. La adhesión de Bolivia al Mercosur, por ejemplo, que en algunas interpretaciones, yo diría que mal informadas, se dio como el campanazo de la muerte final de la comunidad andina. Ya con esto se acaba la comunidad andina. Y además, como ya le invitaron a Ecuador y el Ecuador también se va a adherir, ya se acabó la comunidad. Que es no entender las cosas, porque Bolivia muy claramente, el gobierno boliviano cuando aceptó la invitación y fue aceptada su adhesión al Mercosur, lo dijo muy claramente, no vamos a salir de la comunidad andina, vamos a hacer una bisagra entre los dos esquemas de integración, la comunidad andina y el Mercosur. Y entre las cosas que se están analizando justamente ahora en este proceso de reingeniería, es las reformas legales, las reformas que habría que introducir al Acuerdo Cartagena, que es el Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina, para facultar la doble membresía. Justamente que los países miembros de la Comunidad Andina lo sean también de Mercosur y viceversa. Ya existe esa figura de cierta forma, porque todos los países miembros de Mercosur son miembros asociados a la Comunidad Andina y viceversa. Ahora lo que hay que hacer es que sean miembros plenos de los dos esquemas, con lo cual se avanza la convergencia. De eso se trata. Entonces, el futuro de la Comunidad Andina, para decirlo un poco, digamos, metafóricamente, es disolverse en Sudamérica. aportar a la integración sudamericana, desapareciendo como Comunidad Andina, pero ya en el más amplio esquema de integración sudamericana. Agradecemos la presencia del Dr. Francisco Pareja Cucalón por participar en esta cuarta entrega de este especial periodístico. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.